La industria de exilio y de confecciones reporta estabilidad en las empresas de zonas francas. De hecho, ha sido uno de los sectores económicos menos golpeado por la crisis. Realmente zona franca es uno de los sectores que menos ha sido golpeado por efecto de esta situación. Todavía nosotros llevamos un ritmo de crecimiento de 12% en valor y de 1.9% de crecimiento en volumen, cifras acumuladas al mes de noviembre. ¿Han ustedes experimentado algún tipo de incremento en cuanto a las solicitudes de trabajo de las personas que quedaron desempleadas y están buscando oportunidades? Obviamente el esquema de generación de empleo en zona franca es un poco cíclico. Las empresas momentáneamente a veces cambian de estilos, cambian de modos de producción, entonces se da la etapa de cesantía y etapa de contratación. Donde hay cesantía en un lado se incluye en otro lado, pero realmente según datos que tenemos nosotros y estadísticas, hasta el momento el nivel de empleo se mantiene alrededor de unos 123.000 puestos de trabajo en toda zona franca y de ello en textil y confección está alrededor de entre 70.000 y 72.000 puestos de trabajo que estamos generando. En relación al salario mínimo, la industria de zona franca ha cumplido con el acuerdo tripartito de ajuste al salario de los trabajadores. Zona franca ya tiene su acuerdo particular, que es el acuerdo tripartito de zona franca, en el cual nosotros ya tenemos de hecho definido el incremento de salario mínimo cada año. De hecho, el primero de enero del presente año ya se aumentó 8.25%, que era lo que correspondía al convenio para este año. Y realmente en la Comisión Nacional del Salario Mínimo lo que se hace por parte de la Comisión simplemente es ratificar lo que zona franca hace a través de su convenio tripartito. ¿Han tenido ustedes algún inconveniente en sus empresas para el incremento del salario mínimo y también lidiar con los costos de operación? Bueno, obviamente todo esto involucra un costo. Hay que tomar en cuenta que desde el punto de vista de zona franca, la mayor parte de ellas, el elemento laboral es el mayoritario dentro de la estructura de costos. Sin embargo, es importante aclarar que lo importante, valga la redundancia, de tener un acuerdo tripartito donde se sabe cuál va a ser el incremento, es previsibilidad. Ya se conoce cuál va a ser tu costo y con eso las empresas pueden hacer su planificación y sus operaciones. Yo creo que ese es el beneficio. Marcos Medina, Noticias 12.